... Estamos participando conjuntamente con los alumnos de tercer año de la Tecnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica y la profesora de la práctica profesionalizante 3, Margarita Flores, cerrando este programa que nosotros también lo tenemos que es de salud visual y nos hemos sumado en esta oportunidad cada vez que el Ministerio ha dispuesto los camiones sanitarios, nuestros alumnos han participado en los controles de la agudeza visual y todos los procedimientos de control oftalmológico. Así que hoy con mucha satisfacción participamos en la entrega y ellos pueden ver cerrado este proceso que se inició al principio del año, bueno nosotros ya venimos desde el año pasado trabajando, pero hoy la entrega es a los controles que se han hecho desde el mes de marzo en adelante. Así que han sido muchas horas que los alumnos voluntariamente han estado presentes en los camiones sanitarios, realizando, acompañando a los profesionales de oftalmología y bueno, hoy también están trabajando en la entrega, la doctora Iriarte ha organizado en qué forma los chicos están colaborando, bueno, están entregando con planillas, haciendo los controles posteriores. Así que bueno, Cruz Roja una vez más está presente acompañando a la comunidad de San Rafael. La verdad que estamos muy contentos porque arrancamos y seguimos y no para y cada vez venimos creo que mejorando un poquito más, sobre todo acortando los tiempos de entrega, así que estamos muy contentos. Hoy entregamos el primer operativo de marzo del 2019 del programa La Provincia en tu Barrio. En esta ocasión hemos traído anteojos, 197 anteojos que van a ser recibidos, si tenemos suerte, en la mañana por 172 personas porque hay personas que tienen doble par, así que hay algunas personas que hoy se van con sus dos anteojos, el de cerca y el de lejos. Y bueno, con el compromiso de ver si antes de las vacaciones de invierno podemos entregar el segundo operativo del año. La verdad que sí, siempre dije que era una deuda de la salud pública, la salud visual lo estamos haciendo, con el programa La Provincia en tu Barrio tenemos el camión oftalmológico, pero en este caso pudimos desde el sur con esta unidad sanitaria móvil reforzar este trabajo y agradecerle y mucho. Y es un ejemplo de cómo podemos trabajar todas las instituciones, en este caso las instituciones de salud en forma conjunta, mejorando la atención de nuestra población. Digo esto por Cruz Roja, una institución importantísima, importantísima en San Rafael.